Hola, estoy por conversar con nuestro alumno Jan Sotelo, que está ya teniendo muy buenas ganancias, que tras todo su proceso ya inició con su primera cuenta real, que es un monto muy pequeño, por cierto, pero ya ha tenido su primer retiro mientras muchas personas están en el mundo del trading sin tener resultados. Y se está preparando para poder formarse como mejor trader y nosotros lo podamos financiar con el fondeo de $1,000 hasta $20,000 dólares. Así que vamos a conocer un poco a Jan, que su historia es muy bonita realmente y quiero compartir el esfuerzo que le pone. Te felicito, pero cuéntame un poquito más de ti, un poco más ya de Jan, no tanto de Jan Trader, sino sobre ti. Ya tienes varios meses en la escuela, por qué lo tomaste, qué estás planeando hacer quizá ahora con tus ganancias. Sí, bueno, en lo que respecta a mi historia, yo estaba postulando para la policía y bueno, como llegó la pandemia ya no dejé de estudiar y bueno, mis padres no tuvieron el suficiente apoyo, o sea, el dinero suficiente para apoyarme. Y yo dejé de estudiar y bueno, yo estaba ayudándoles en el campo, en lo que ellos se dedican. Yo me planteaba siempre, la mayoría de los días, qué estaba haciendo con mi vida. No estaba avanzando en nada y no sabía qué iba a hacer de mí más adelante, ya que no tenía ni una carrera, nada. Y bueno, yo decidí buscar otra solución. Y yo siempre me he admirado a los hombres grandes, a los que son millonarios, como el creador de Google. Y así me interesaba ver esas historias, ¿no? Y ya, o sea, de ahí encontré lo que es la bolsa de valores. Y ya me di cuenta que se puede llegar a obtener beneficios de ello. No solamente a través de los años, sino que en el corto plazo también. Y eso se le conoce como el trade. Y bueno, yo estaba indagando, buscando historias. Y así, y o sea, en las redes, todo lo que había de YouTube, sobre cómo generar capital, pero me parecía pirámides, que tenía que dejar la gente. Y no. Y yo al final decía, esto no debe ser el trade. Y ya, bueno, yo seguí buscando, o sea, no me rendí. Descubrí aburros. En un live estaba haciendo un backtesting y ya, pues, dije, yo me adentro con todo esto. O sea, es esto o vivir una vida mediocre. Y yo, sin tener capital, sin tener laptop, nada, me lancé. Y yo le pedí prestar un plato a mi hermano. Y ya que, o sea, él no, él, bueno, él tenía margen en ese tiempo. Y ahorita, ahorita no está teniendo mucho margen, pero ya sí le cae algo. Y yo le dije, güey, puedes prestarme un poco de plata. Yo te lo devuelvo, aunque sea trabajando para ti o algo. Y ya, pues, o sea, voy conforme a lo que voy haciendo, me vas dando algo también cada mes. Y, bueno, me dijo, ya, normal, te voy a prestar. ¿Por qué compro tu edad? ¿Por qué quieres hacer algo? Yo le dije que iba a estudiar. Pero no le dije que iba a estudiar, pero yo le dije, voy a ponerme a estudiar. Él no sabía lo que hacía, pero yo me metía de frente a lo que es burs. Y para pagar las mensualidades yo me iba a trabajar a veces así, en la chacra, un sueldo mínimo, o sea, de lo que es 50 soles al día. Y, bueno, mis padres, como me veían así en mi celular, antes me veían, pues, así en este celular yo estudiaba. A mí me veían en este celular, este, estudiando, ¿no? En el Zoom. Y me decían, sí, te vamos a apoyar, hijo, porque, o sea, si es que esto a ti te gusta, te vamos a apoyar. O sea, porque yo le decía, es un negocio, nada más le decían. Y ellos me decían, ya, bueno, vas, este, te vamos a apoyar y todo. A veces cuando faltaba 100, 200 soles para la mensualidad, me decían, este, tal día vamos a salir, vamos a buscar algo y pagamos, ¿no? O sea, ya hacíamos chancha y ya. Guau, bro, me has dejado sin palabras, realmente. Cuando escucho casos como los tuyos, me hacen recordar cómo nosotros aún nos podemos seguir esforzando. Y en este momento que ya estás teniendo resultados, con más ganas tienes que meterle todo el punche, bro, con más ganas. Ahora, cuéntame, ¿cómo es tu cuenta? ¿Con cuánto iniciaste? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la prueba de fondeo si es que ya la arrancaste? ¿Qué planes tienes? Sí, profe. Lo que es la prueba de fondeo, yo me cambié de broker. En el principio estaba con este broker de Hotforex. Iniciando el programa, yo empecé en el broker de Hotforex y viendo las gráficas en el metatrader, nada más en celular. Y bueno, yo estuve así un mes y pues me cambié porque dije, voy a empezar con una cuenta de la que realmente voy a empezar yo. Y empecé con Hotforex, con una cuenta de 200 dólares. En lo que es mi demo, yo estaba ya con mi estrategia ya rentable, he sacado las estadísticas y todo. Ya, o sea, ya comencé a operar en demo con esa misma estrategia, nada más. Suboté todo lo que es este Fionacci, MarketMaker, todo. O sea, netamente mi estrategia nada más, ya la hacía. Bro, ese era el camino. Y bueno, yo he entrado a Real porque dije, yo estaba teniendo ganancias en mi demo y yo decía, wow, estoy ganando, pero no estoy ganando en Real. Y yo me sentía mal, ¿no? Yo decía, tengo el poder, pero no lo estoy usando, o sea, y yo quería facturar, ¿no? Me alegra mucho que estás en este proceso y ya es solo cuestión de tiempo como te dediqué en los estados a ti y a John. Que es cuestión de tiempo para que ya eso vaya aumentando con más ceros. Y por suerte tienes el beneficio que nosotros te damos de poder tener el fondeo. Entonces ya eso es un gran alivio porque ya es una cuenta de mil dólares. En ese sentido tú vas a tener también el beneficio de poder capitalizarte con los retiros y ganancias que le vayas dando. Así que hermano, bienvenido y aquí estamos las manos para poder darte, ¿no? Ahora, cuéntame un poquito más de ti en el sentido, porque esta conversación yo la hago para conocer un poco más a los alumnos, la verdad. Para poder ver y también tú seas una fuente de inspiración para muchas más personas. Entonces es muy importante que tu historia la escuchen más de tus compañeros. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Cuéntame, ¿qué es para ti VoiceAdvisor y qué te gustaría que pueda mejorar o quizá para ti esté excelente? Entonces, platícame. Bueno, la escuela de bursas a mí me cambió la vida, la verdad. Es que en la psicología yo no estaba como estoy ahora. Yo no veía las cosas como las veo ahora, ¿no? Porque yo me recuerdo que cuando era pequeño, yo de 15, 14 años, yo veía puro lo que es excusas, no sé, ya no quería hacer las cosas. Pero si era algo importante para mí, sí lo hacían. Y bueno, yo, bueno, como el bursa, la educación para mí en bursa fue muy importante. Yo no quería dejar pasar todo lo que ustedes están haciendo por mí, ¿no? Ya que es mentorías personalizadas, entrar en psicólogo, clases grabadas. O sea, ya es prácticamente bastante lo que nos están dando. Porque la verdad, no he encontrado una escuela así. Porque a lo menos ni en el colegio he estado así yo, dándole un seguimiento fuerte a ese cuarto. Porque es grande, ¿no? La escuela que formó Dante, muchas veces digo, chamba, le debo mucho a todo esto. No sé cómo voy a pagarle. Es que es bastante lo que hacen por nosotros. Me siento yo cómodo, cómodo, recontra cómodo en la escuela. O sea, cada batesting, cada club bursa, o sea, cada clase ya. O sea, yo me siento raro también ya cuando no hay clases de psicología. Como ya acabamos con el profesor Eduardo, ya digo, hoy es viernes, pero pucha, ya no hay clases de psicología. Y me pongo a meditar media hora, 20 minutos. Yo solo ya, y se siente ya triste. Guau, qué bonito escuchar eso de que BuzzAdvisor te ha ayudado a dar ese giro en tu vida. La verdad, me llena de alegría, de orgullo y saber de que todo el trabajo en global que hace todo el equipo te ayuda. Me gusta haberte conocido un poquito más, Jan. Y de hecho, ¿qué la conversación tiene para rato? Estamos a tu servicio y no dudes en contactarnos por cualquier tipo de área, bro, y poder ayudarte, ¿sí? Un abrazo, bro. Cuídate y siga esforzándote más. Gracias, profe. Dale, bro, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.